Vecinos de la calle 2 del fraccionamiento Jardín Moximba denunciaron un abandono por parte de las autoridades municipales de Acapulco porque carecen de un óptimo suministro de agua potable. El agua que no nos dan, a veces hasta tardamos un mes y medio, andamos comprando pipas, dinero que no tenemos también, la luz, pues estos no alumbran, aquel no alumbra, el único que prende es ese, pero pues aquí está la calle oscura. Eva Núñez Rico señaló que además existen dos postes en declive con riesgo de caer en cualquier momento, lo cual es un peligro porque muchos niños juegan en esa zona. Y sí, en realidad sí está peligroso el poste. ¿Cuánto tiempo tiene así ya chueco? Ya de tener como dos años y ahorita con la humedad pues más. Con imágenes de Jesús Tirado para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.